¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Guardian Tales. Estoy aquí preparado para la fase número 15, porque al final ya veis aquí que ya tengo esto limpio, simplemente me falta la fase 15. Vamos a ponernos estos, por ejemplo, y a ver qué nos depara. Vamos para allá. Un bulbo de estos, voy a subir un poquito el volumen. Ahí estamos. Vamos a poner esto arriba, que así me veis algo mejor. Uh, me he pasado la cámara. Ahí, ¿no? La centella... Tengo que correr, tío. Buf, liadísima. Hola, colega. ¿Qué te trae por aquí? Eso te haría preguntar de a ti. Escucha, un poco bajo. No sé si soy yo. Vi una luz extraña. La seguí y me llevé... Me llevó a este castillo raro. Le amulé por el castillo intentando encontrar la salida, pero caí atravesando el suelo. Aquí es donde desperté. ¿Vale? Atención, todos. Ese sonido... Esto era la Lorraine, ¿no? Bienvenidos, clones recién creados. El festival que se va a celebrar hoy es el concurso mejor clon. De la gran cantidad de clones que hay, uno será el elegido. Será el arma secreta en la gran batalla invasora. Los demás que no sean elegidos... Pues fusilaos. Desaparecerán. Uh, uh. Pues será mejor sobrevivir, ¿no? No puede ser. Corred si queréis vivir. El clon. Que alcance primero la línea de meta. Uh, creo que nos hemos metido en una buena. ¿Qué hacemos? Pero esta no está toda en sillas retrasadas. No pasa nada. Seremos los primeros en llegar a la meta. Con nuestra destreza, esto es coser y cantar. El primer lugar es mío. Vamos, colega. ¿Qué pasa? ¿Por qué no corro? Esto es como un... Voy a pasar de las monedas en este caso. Ya volveré. Esto es como un Fall Guys, ¿no? De en toda regla. ¡Guau! Que te pueden tirar y todo. Pero lo que no entiendo... Desde el punto de control... ¿Me la he jugado? ¡No! Cago en la más salada. Desde el punto de control... Ahí hay que ir al quite. Vamos. No, desde el principio no. No. Porque hay uno que siempre me empuja, tío. Vale. Llegamos aquí. Punto de control. Aquí en medio de todos. Pero que no me empujéis. Pesaos. Aquí. Con tranquilidad. Buena letra. Que pares de empujarme, tío. Vamos por aquí. Mira, nos espera y todo la contracentella. Pero ¿por qué no salto? En el punto de control. Voy a ir por el lateral. Vamos aquí. Vale. No puedo ir por aquí. No. Voy por atrás. Vale. Eso de ahí de la derecha será trampa. Me ha matado. Vale. Que viene el fuego. Vamos a tirarnos por aquí. Casi me tira. Me ha tirado. Petardos. Vaya rayada, eh. Vale. ¿Cómo salta esa pava ahí? ¿Cómo salta la centella? Uff. Pensé que me la liaba. Vale. ¿Cómo? Vale. Tengo que darle a esto. Vale. Venimos por aquí. Por aquí. Y. Tengo el trajecito este. Pulso el. Dos veces igual, tío. Dos veces la misma merda, eh. Vale. Tengo que darle a esto. Le damos aquí. Vamos aquí. Vale. Esta vez lo hacemos bien. No le he dado. Burro de mí. Bueno, espero que no me vuelva a chocar. Ahí ya, ¿no? Ah, que tengo que ir a los dos lados. No me lo puedo creer. Tengo que ir a los dos lados y pulsar. ¿O qué? No creo que tenga que ir a los dos lados, ¿no? Vamos a pulsar aquí. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Pulsamos. Primero a un lado. Le chocamos. Pulsamos. No. Vaya rollo, chaval. Pulsamos. Pulsamos uno. Dos. Este nos lo quitamos. Nos quitamos este. Venimos para aquí. Vamos por aquí. No. Le choqué bien, tío. Le choqué bien. Ah, esto es para este amarillo, tío. Lo de los dos, tal. Injusticia, ¿no? Vamos aquí. Si salto aquí, ¿qué pasa? Fallo. Vale. No, le di desde el principio, qué burro. El fallgais este, de marras. Vamos a coger, ya que estamos. Podéis dejarme pasar. Vale. Conseguimos esto. Me tiran. Su madre. Su madre. Es complicado, ¿eh? Junto al control que será el inicio. Vale, no. Vale. Ya me han explotado todos. Vamos a estos de aquí. No puedo ir a por eso, tal. Ya estamos en el punto que estábamos. Pero dale. Vaya rollo. Pasadero. Me he olvidado. Que no tengo que pulsar el botón ya. Pero tengo que ir hacia adelante. Vale. Esto era aquí. 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 Abrimos esto. Saltamos dos veces. Pulsamos esto. Saltamos. Venimos por aquí. Chocamos. Se va por ahí. Saltamos por aquí. Ah, mira. Si lo tenemos y todo. Deluxe ray. La pelota no nos ha hecho nada. Hay que estar por el centro. Bien. Conseguimos esto. 30, ¿eh? De 50 haciendo esto. Ah, es de estos. Vale. Es de estos que si pulsas. Te caes. Como en el Fall Guys, básicamente. Vale. Llegamos bien. Hay que quedarse siempre por donde el centro. No me metáis. Vale. Vale. No viene el fueguito. No la puedo. No la puedo coger. Al no ir con ella, falló, ¿no? Esto era por el centro. Por el centro ya todo. Me tiran. ¡Ah! No puedo ir a por ella de primeras. No puedo ir a por ella de primeras. No. Que me toque el fuego. No. ¡Qué rayada, tío! No. No me lo puedo creer. ¿Por qué recoger las moneditas, tío? Estoy tardando 15 minutos en hacer esto. ¡Uf! Es que cuesta, ¿eh? Esto no... Me llevéis hacia el lateral. Esto es ir por el centro. Vale. Agárrate. Vale. ¡Uf! De milagro. Bien. Y vida fecha. Vale. Ahora nos tocará volver para conseguir todo. Por supuesto, soy contra centella. Nos darán la cartita, entiendo Y esta vez estoy empatada En el primer puesto con mi excelente rival Vale Uy Eso sobra No Bueno Se escapa esa figura criminal Vayamos tras ella, colega Vale Hacia atrás no podemos ir, claro Porque no podemos saltar Tenemos que llegar hasta el final y después volver a entrar Detenemos Muéstrate Es Lorraine, ¿no? Aniquilación de los invasores Por el único Anomphabium invasor El único Ha vuelto Y se esfuma Vale ¿Qué crees que era esto? Bueno, da igual Lo que importa Es que llegamos primeros Más veloz que el relámpago De hecho Regresemos ya, colega Pues nuestros asuntos Tendremos que zanjarlos La próxima Vale Nos dan esto La cartita La cartita que lo esperaba Un placer conocerte Estrella ganadora del concurso de clones Para cuando leas esta carta Todo estará en su lugar Después de que Haven Hall Llegó Al mundo demoníaco Quien Quien me creó Me dio órdenes Seleccionar al mejor De la mejor La voz Y unirme A la guerra venidera Hice lo que me fue ordenado Me oculté a la vista Y seguí creando Mis competentes clones Ahora Todos los preparativos Se han completado Y voy a dejar este lugar Quería saludarte en persona Me temo Que no Que no me será posible Vale Pues vamos a vernos prontos Para Milu La figura guardiana De Canterbury Anda mira Vale Hasta aquí esto Ahora Volvemos a entrar Hacer el recorrido Con todo Cogiendo todas las estas Entiendo que ya está El concurso hecho No creo que haya problema Solo conseguimos Una estrellita Así que Vamos a volver a entrar Vale Y vamos a No Otra vez Guapos No sé dónde Me he dejado Las estas Mira Pesados Tío Pues 44 Tengo bastantes Mira Aquí Que me echen Me da igual No me gustaría Pues no me quedan tantas Hice bastante Mira Aquí Vale Me quedan Solo dos Creo Dos que están Donde los ventiladores Si no recuerdo mal Mierda Mierda El mismo Por querer ir rápido Y me faltan Aquí Vale Y ahora Tengo que ir Por la derecha Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Vale Aquí tengo que Ir Para atrás Soy yo ¿Soy yo solo? Vale No pasa nada Me queda uno Que está en lo de las Curvitas estas En la de los Que se van cerrando Vale Esto Esto Vale Era por aquí Esto ya simplemente Es pasarlo Porque el otro Está en los bloques Que se caen Vale Así que Esto sin problema Como es que lo hice Activen las dos Lámparas No hay problema Ahora esto Me da igual Ni te quitan vida Ni nada Así que Sinfa Ahora no está La contracentella Aquí Era uno A la izquierda Ya está Conseguido Desde el punto De control Lo voy a hacer Pero No es necesario Ya Bueno Realmente Ya puedo cortar Si vamos a cortar Vale Porque es absurdo Y nada Chavales Espero que Bueno Voy a comprobar Que me dan los tres Entiendo que si Porque ya he conseguido Las moneditas Y demás Efectivamente Ya tenemos Las tres estrellitas Espero que el video Se haya gustado Se haya divertido Se haya servido Sobre todo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Yo solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A vosotros enemigos Espero veros pronto En el siguiente video No me falléis